¿Cuál es la pregunta de la población? Ellos están conscientes de lo que yo estoy diciendo, pero la política tiene un tic, una deformación de oficio y es que después que hablamos y estamos todos de acuerdo, después uno dice, ah, pero ¿dónde quedo yo? En ese acto, en la foto, ¿dónde quedo yo? Yo tengo que quedar en el centro. ¿Por qué va a estar él más al centro que yo? Y ahí se viene abajo todo. Eso no es nuevo, eso ocurre en cualquier país. Poner de acuerdo a la oposición en Chile les costó horrores. Entonces, la iglesia tuvo también un papel muy central en ayudar a que se entendieran. En este momento yo veo que hay mucho más entendimiento entre los partidos políticos y más humildad, que es lo más importante, porque han recibido tal cúmulo de golpes y están tan conscientes de que la población ya no se fía de ellos, que eso les hace más humildes. Y más realistas. Y yo creo que están en un proceso muy importante de convicción. Primero, de que ningún partido solo puede llegar al gobierno y si llegara no duraría ni un mes. Segundo, que la negociación tiene que ser realmente amplia. Aquí hay millones de venezolanos que de buena fe, no es el caso mío, pero que de buena fe votaron por Chávez y por el proceso. Que están sufriendo horriblemente en este momento. Que no les alcanza el salario. Hoy mismo había unas manifestaciones de sindicatos, todos son del sector público. Entonces, ahí hay unos consensos que es lo fundamental. El consenso de los partidos, la población necesita verlos, digamos, resteados con la tragedia humana de falta de medicinas, de que el salario no sirve para nada, de que me quedé sin empleo, de que no tengo comida. Eso es central. Por eso, el manifiesto del otro día de Venezuela Libre, del Congreso, eso lo pone como central. Porque sería fatal que aparecían los partidos. Bueno, sí, sí, pero lo mío es lo electoral. Lo electoral va unido y lo electoral tiene que verse, es para crear un gobierno legítimamente elegido, pero sin esperar nueve meses, porque ¿qué va a pasar en estos nueve meses? ¿Dónde va a ir la inflación? Se nos va a vaciar el país, la gente está desesperada, los jóvenes no tienen oportunidades. Entonces, no estamos hablando de lo que va a ocurrir después que haya un gobierno electo, sino lo que va a ocurrir mañana mismo. Y eso fue, en tiempos de la raza bal, también en Venezuela fue así, y en todos los gobiernos de transición es así. Usted en su discurso, en el acto del Congreso Nacional Venezuela Libre, afirmaba que había que dejar atrás viejas prácticas políticas. Me gustaría que me comentara un poco a qué se refiere cuando habla de viejas prácticas políticas y cómo garantizar la sostenibilidad de un gobierno de transición. Bueno, básicamente la viejas prácticas políticas es que cada uno antepone su partido por encima de esta tragedia nacional, y eso mata toda política. Y segundo, la sobrevaloración del clientelismo, yo entiendo que cada partido tiene sus seguidores, pero en Venezuela ha matado a los gobiernos el hecho, y en este último gobierno todavía es mucho más trágico, la discriminación. Si usted no está con el gobierno, no tiene la bolsa, si usted no tiene el carnet, etcétera. Eso es un insulto a la Constitución, pero eso se está haciendo. Esa es la vieja práctica, pero llevada a un extremo. Y en todas las reflexiones del Congreso Venezuela Libre está la idea de la unidad superior. La unidad superior. Si el edificio está ardiendo, pues tenemos que salir todos de cualquier partido, agarrar un tobo, ponernos en la cadena, y poner los tobos, y en la cadena llega y el último echa el agua. Pero no podemos estar, bueno, pero yo soy el primero y tú eres el segundo. Yo creo que en eso, los partidos no lo han logrado todavía expresar hacia afuera, pero hacia adentro yo he conocido cosas que para mí son auténticos milagros. De gente que no se hablaba, hoy día están entendiéndose, pero claro, el país necesita verlos juntos y verlos juntos con unas líneas. La tragedia es sumamente grande y entonces la sostenibilidad implica que desde el primer mes hay que hacer una serie de medidas que requieren un gran apoyo internacional. Primero, ese apoyo potencialmente existe, pero están diciendo, bueno, pero póngase de acuerdo. Después, internamente, también es importante que quede claro, que este gobierno de transición, este presidente de transición, no va a la elección, lo cual facilita, y bueno, ustedes pueden hacer la campaña, pueden hacer en la forma que ustedes quieran, pero hay que apoyar al gobierno. O sea, no es que nosotros vamos a la campaña y el gobierno queda colgando ahí. Entonces el gobierno tiene que tener un apoyo grande de la sociedad civil, y ese apoyo se gana cuando ellos vean que de verdad a verdad el gobierno al día siguiente sacó los presos políticos, que exiliados políticos y perseguidos regresan al país, que hay una serie de medidas y al mismo tiempo que todos estos escándalos impresionantes que han salido estos días de corrupción, eso hay que seguir y eso hay que mostrarle al país. Cuando el país vea que es un gobierno sincero, pues tiene el apoyo fundamental, el apoyo de los partidos, el apoyo de la empresa, el apoyo, y aquí viene otro punto importante, el apoyo de los militares es fundamental.